En nuestro país, nosotros tenemos que dar nuestra gota de sacrificio también como buenos panameños, como lo hicieron nuestros antepasados en su momento. Y obviamente asegurarle la patria a nuestros hijos, sobrinos, nietos, mis nietos, todo lo que viene detrás de nosotros. Nosotros entendemos que por situaciones humanitarias los países quizás en su momento o en la actualidad no viven de la mejor manera en algunas regiones. Y la situación política no es la mejor en dichos países. Y que por esos motivos la población de cada uno de esos países ha tenido que emigrar. Mira que no hago referencia directa a una nacionalidad totalmente. Esto no se trata de una lucha xenófoba. Nosotros realmente lo que pretendemos es que se respete nuestro país, que las leyes migratorias de nuestro país existentes se respeten y que en base al anteproyecto que pretende modificar algunos artículos que ha presentado nuestra honorable diputada, que ya no es una diputada de un circuito específico, sino que es una diputada de la nación panameña, a quien también se debe de respetar, pretende en esa modificación regular de una manera más estricta y cónsona con la actualidad el ingreso de personas que muchos de diversas nacionalidades vienen al país en forma de visitantes y al pasar el tiempo de la vigencia de la visita siguen en nuestro país, incluso perjudicando en ese aspecto el tema laboral como una competencia desleal. Y por qué una competencia desleal? Muchos empresarios de Panamá que hoy defienden a muchos de los extranjeros se aprovechan de pagarle a ellos un salario que no es cónsono con ni siquiera el salario mínimo de nuestra nación, obviamente dejando en desventaja al nacional porque ellos van a preferir contratar a personas que van a pagarle por debajo del salario mínimo e incluso salarios en jefaturas que no son cónsonos con la estratificación panameña.